muy buenas tardes me encuentro acá con gustavo y con barbara en este momento pues este yo quiero hacer la entrega de 200 dólares que se los envía la persona me dijo que dijera un ángel de dios es una persona anónima un suscriptor de mi canal verdad así que este quiero que por favor muestren el dinero que va a servir para el combo los cumbiamberos verdad que ustedes son los representantes y es una gran bendición que les envía para que compren una conga así que quiero que por favor le den las gracias a este ángel de dios que les ha mandado este dinero bueno pues muchas gracias infinitas gracias a ese ángel de dios que nos mandó esta ayuda de todo corazón le agradecemos enormemente por esa bendición que nos ha mandado para hacer la compra de la conga pues ya que es un instrumento pues muy indispensable para acá para todos los combos y pues nosotros no lo teníamos gracias a dios y a esa bendición que ha mandado el amigo y el suscriptor del canal de israel el ángel de dios a el rodríguez el suscriptor de israel rodríguez muchísimas gracias se le agradece que estos diositos se lo multiplique al ciento por uno muchísimas gracias bendiciones infinitas para ese ángel de dios que nos mandó esta bendición y ahora quiero que nos dé unas palabras bárbara que también es como una de las dueñas pues prácticamente del combo los cumbiamberos verdad muy buenas tardes a todos los suscriptores del canal de don israel rodríguez en esta ocasión pues gracias por la oportunidad que nos da verdad y también agradecerle al suscriptor anónimo verdad como lo dice la palabra un ángel de dios que gracias a él y a su generosidad y bondad de todo corazón le decimos verdad muchísimas gracias por esta pequeña bendición que nos ha dado verdad y pues ahora vamos a tener vamos a contar con este instrumento más verdad que es la conga y pues gracias mil 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 gracias de todo corazón que dios se lo multiplique mucho 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 y pues aquí vamos a estar siempre echándonos la mano y pues trabajando siempre humildemente aquí trabajando como familia verdad y también siempre cualquier apoyo que podamos brindar verdad para las demás personas pues ahí vamos a estar siempre pero de antemano muchísimas gracias al ángel de dios verdad por esta bendición que nos ha dado de todo corazón gracias gracias y este por último este quisiera que ustedes vieran su número por si hay algún amigo algún suscriptor pues de mi canal o cualquier persona que tome a bien ayudarles con otro instrumento para su combo o sea sería bienvenido verdad así es así ahí pues estamos disponibles verdad cualquier cosa apoyo o alguna contratación si desean también verdad lo vamos a dejar y cualquier apoyo pues será bien recibido de la demanda verdad entonces el número es el 74 41 64 95 ese es mi número pero con Bárbara y el de mi hermano es el 61 00 00 09 82 61 00 09 82 cualquiera de los dos teléfonos que puedan contactar no hay ningún problema y si es del extranjero pues que nada más les anteponga el 503 más 503 y ahí están los números de teléfono de cada uno de nosotros y pues humildemente, gracias gracias de todo corazón por todas las bendiciones muchas gracias y bendiciones para ustedes su familia y su combo que sigan adelante demole like al canal de Misael Rodríguez y suscribamos al canal de Misael Rodríguez muchas gracias gracias aquí le hacemos entrega a Juanito que nos metió una coca la lista le va a entregar ahí muchas gracias muchas gracias muchas gracias dale la mano ahí porque es un buen, un buen, un caro oye, están en una coca muy de fin buena oye, qué rico bien, las manos gracias 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 sí, desde que me he quedado ya está con él el estar aquí y todo bien bien bonito, llegó el luce y todo bien oye la sonrita de oreja sí, cabal acá vemos un hito a los cuales solan a estrenar, a estrenar sí acá vemos un hito a los cuales solan mamá pero la sonrita que se presenta acución nea un hito a forauft es Hey, Gustavo, ¿cómo ves el instrumento? Bueno, pues, está totalmente original, calidad, es la marca genuina LP. La de las mejores marcas, de las más usadas por todas aquí, hasta por las orquestas, a nivel de aquí, el nacional, todas. Bueno, Gustavo. Hey, se oye calidad, calidad. Prueba de sonido. Hey, gracias, bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! Música Saludos a San Meryl, la mayoría de los ataques de San Buenaventur, también a Borja, saludando a Carmen Estela, es mi amiga, la Peleca, de aquí de El Salvador, les saluda esta mano, les saluda la madrastra de Marina Bolaña. Yo soy Meryl, la Peleca, de aquí de El Salvador, les saluda esta mano, les saluda esta mano, les saluda esta mano, les saluda la madrastra de Marina Bolaña. ¡Gracias!